¡Sáquenlo a bailar por favor! ¡A todas las madres y su día! ¡Feliz día mamá! Cuando pase el tiempo Y te pongas vieja Una mujer más linda Tendrás que ser Cuando pase el tiempo Y mi voz se apague Muy calladamente Yo te cantaré Cuando estemos viejos Dulce novia mía Una besa blanca Tendrá en cada cara Una bendición Y tu barro suave Como en otros tiempos Tendrá en mi frente Y mi boca no busca Cansar de besos Si hablará de amor Cuando estemos viejos No hará falta el cielo Pues tus ojos lindos El sol y la luna Para ti será Y por eso quiero Dulce novia mía Que los sueños pasen Y lleguen viejos Para amarnos más Con cariño Para la maestra Iliana Para la gente De los melóricos Muchachos En mi viejo San Juan Cuanto sueño Forjé En mis noches De infancia Mi primera ilusión Son mis cuentas De amor Son recuerdos Del alma Una tarde me fui Así extraña Nación Pues lo pienso El destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar Mi viejo San Juan Adiós Morirte en querido Adiós Mi diosa del mar Mi diosa del mar Mi diosa del mar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer Y soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver El San Juan Que lloró Mi cabello blanqueo Ya mi vida se va Pues la mueren De mi llana Y no quiero morir Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico De mi alma ¡Volveré! Y no quiero morir ¡Volveré! Y no quiero morir Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer A soñar otra vez en mi viejo San Juan En mi viejo San Juan